Pues muy bien compañero, ¿qué vamos a hacer hoy? Explícalo tu banda que ahora es más... A ver chavales, os explico Estoy con mi amigo, con Exis Básicamente porque sabe bastante más de AR que yo Y me va a ayudar a tamear Bueno, vamos a intentar tamear Un par de Argentavi Porque los necesitamos Aparte, te voy a reventar Nada, nada Sí, otra cosa que no sabéis es que el Subnormal Antes de hacer tribu conmigo Le hace... Le ha pegado a uno de mis dinosaurios Que como veis tengo dos nuevos Básicamente para farmear uno metal Como el Anquilo y el Dodeikuru ese Para piedra Y bueno, le ha pegado al Dodeikuru ese Y lo han reventado todo Tuve el Alarico el primero Y bueno, lo he dicho, que me voy Lo necesitamos los Argentavi Aparte de porque me gustaría tenerlos Los necesitamos para una cosa ¿Quieres dejar de lanzarle? Que tú, que no veo Me cago en la verga Me tengo que bajar el gama ahora Subnormal No, mira, ya está Joder, macho Que largo se me va a hacer Y bueno Pues eso Que los necesitamos para una estructura Que vamos a hacer para próximos capítulos Y lo he dicho Vamos ya, no Espérate No, tenemos que hacernos ¿Qué tenemos que hacernos? Los dardos tranquilizantes Vale Guay ¿Hay pólvora? Mete pólvora en el miti Anda Que tú todavía no tienes nivel para hacerlo Bueno Intentaré que Intentaré traerlo más Para que tenga nivel por lo menos Para ser útil Tampoco Vale Como no te quiero perder Tía Perfecto Municio Ah, muy bien Tenemos que hacernos No sé cuántas balas Tenemos nada más Que para 44 Balas Balas normales Se duplican ¿Seguro? Sí Vale, muy bien ¿Habéis visto por estas? Por estas cosillas Lo traigo Por estas cosillas Porque si no yo soy un puto inútil Las cosas como son El cabrón este Se ha pegado muchas horas jugando a ar No ¿Te ha subido algo el peso Para que el arma no te pese tanto? Que tú 100 de peso Sí 110, ¿no? Te acabo de ver Cómo ha subido el nivel tú Te acabo de ver Cómo ha subido el nivel 160 tengo Bueno Yo tengo 200 Así que sí Te tiene que ir bien Vale Voy a quitar la ballesta La voy a dejar en el miti mismo Y me voy a poner ya el arma Me ha subido algo el peso Tampoco te piensas Ya, si no sube ¿Cuántas bengalas has tirado tú? Desgraciado Que aquí se me está poniendo blanco No sé Has tirado 80 bengalas Mira, encima de Es que era un desgraciado Tú Si es que No, no Te he tirado Ni con el gama al 1 Tú Por eso no veía Te lo he tirado de acá Ni con el gama al 1 Qué hijo de puta Menos más que no monetizo los vídeos Porque contigo no monetizaba ni uno Has tenido que dejar la hacha Para poder ¿Qué coño hace haciéndote una espada? ¿Que no gastes metal? ¿Que no gastas metal? Que la hacha se hace con madera Y la espada Sí, 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 sí Sí, con maderísima A ver Ya nos podemos hacer ¿No? 88 dardos Perfecto 50 para mí 40 para ti Qué buena matemática Madre mía Es lo que hay Estoy grabando yo Uy, vaya lagazo Para ya de lanzar bengalas Tú que me estás dándolas Qué lagazo Si te he lanzado una nada más Me has lanzado 80 Hijo de puta Y para ya de robar dardos Que te estoy viendo Que no has robado una Pichada Mira, mira Conforme entra se sale Qué bueno Si no estás crujiendo Todo Nada Que no pegue Tú Bueno Oye como me ha salido Que no pegue Joder Vale Montura de Quetzal Bueno Creo que ese es facilito ¿No? Bueno Como estáis viendo Tengo un montón de monturas Desbloqueadas Seguramente sean Todos los bichos Por los que vamos a ir Y bueno Están ya tus 44 No, no Quedan 4 balas Así que No me engañas Ya está, ya está 44 cogido Mis huevos Cabrón Si hay para 88 Dame una Mira Listo Mira, toda Ya, ya, ya No te rayes Que la tenía cargada Me acabo de dar cuenta No he contado la cargada Bueno Vamos en Alarico Lógicamente Y ¿Llevas cordero Batamea? Lo llevas tú ¿Verdad? Pues ya está Coge la mitad Por si acaso la liamos Y Sí, sí, sí Coge el 180 Vale Alarico Podemos hacer una cosa Los argentavis No corren mucho Así que Bueno No te vayas con Juanita Deja a Juanita ahí Ven, anda Va a conducir tú Cógeme No puedo comer en el aire Que eroso Vale Venga Vamos para la zona que La que te he enseñado antes Mira que nos lo hemos preparado Para algo Para acá Vete a la mierda Te voy a lanzar un dardo Para acá Tío, pero ¿para qué te llamo? Si es que sabes más Pero es que eres más retrasado Es que no Vamos a ver Yo Lo que es orientarme Orientarme Nulo, ¿vale? No, si eso es verdad No sé para qué te he dejado Con el tira, la verdad Eso es verdad No era para que Este Este Minecraft Tiene que ir dejando antorchas Cada cuatro bloques Que vano a ver Es verdad También es medio ciego Es medio open También tiene todo Es desgraciado Es medio gilipollas Bueno, pero Veo bien Vale En teoría No, no, izquierda Un poco más izquierda En teoría por esta zona Mira, mira Aquí abajo hay un Espérate, espérate No veo, que no veo ni ver Que no veo ni ver 60 60 No, no, no Al 55 Es precioso Pero está al 55 Puto 55 150 150, ¿dónde está? 50 Este al 50 Me cago en la verga Claro, el problema es que Como te pegue un dardazo Te duerme Creo que puede aguantar uno Al arico Pero uno Mira, aquí hay dos argentinas Sí Espérate Que nos enfocan 90 Bueno, a unas malas de que estemos hasta los cojones Y 20 A unas malas de que estemos hasta los cojones Me quedo con el 90 Vale, aquí hay otro 50 No lo veo Vale Ahí hay uno en el árbol Creo que es 15 Creo que es 15, tú Qué asco de vida, ¿no? Sí Vamos a mirar más para acá Sé que nos podríamos meter en otra zona Donde encontraríamos Argentavis Ten cuidado que por ahí hay cosas Cosas malas Muy malas No me acuerdo qué bicho era Pero Podríamos ir a otra zona Más complicadas Como Tipo la nieve y todo eso Pero no tengo ganas de hacer mi traje Las cosas como son Y aquí hay un argentavis Que está guapísimo al 85 Tú lo estás viendo, ¿no? El bugueado no El otro El morado Que es como morado rosa No bajas, no bajas, no bajas No bajas que no veo Que no veo Que no me sale el bugueado acá ni, ¿verdad? Está el 85 El bugueado El 20 O sea, el bugueado al 20, perdón El otro El otro está guapísimo Bueno, va a morir Eh... Mira, aquí hay otro Al 135 este de aquí adelante Ten cuidado que nos estamos acercando a la nieve Y... Tú todavía te puedes congelar Aquí hay otro en el suelo Vale, 135 135 No está tan mal, eh Y está más o menos Ay, un dragón Uf, más o menos Madre mía Está la fiesta de carnos Ah, claro Porque hay un yutirano por ahí Vale, vale Normal Normal Oye, tú Me ha gustado mucho el 85 ese Pero es que va a morir Es que... Oye, si... El 135 Pues me estoy quedando sin estamina No sé cómo lo ves Eh... Pues busca ya una piedra Es que... Te tengo para algo, eh Para que me sea útil No sé si en la cueva esta Hay bichos... O sea, el... No sé Voy intentando ir rápido Cuando gastas mucha estamina Ten cuidado que hay muchos purlovias Por aquí Por eso estoy volando Un pelín alto Eh... Vale El mismo que hemos visto antes, ¿no? 145 Aquí abajo No lo veo, no Ten cuidado que hay dientes de sable Justo al lado Justo a mi derecha 145 Que va a morir Va a morir Eh... Tiene 500 todavía Y se cura cuando... Cuando mata Ya, pero un lobo gigante 140 Va a morir Con 1800 de torpo Sí, sí Nos va a tocar... Podríamos hacer una cosa En vez de... Dispararle desde aquí Desde el... Tera Que nos podamos arriesgar Que coño, un dragón Un dragón a la derecha Un weaver Al 45 Ya, si te lo he dicho antes Pues no me he enterado Tira para allá Vale Eh... Un mamut A 150 Poca broma Se me puede cambiar el capítulo Me han posado esa piedra Sí, sí Sí, sí, sí Vale Y aquí Hay también uno Lo que podemos hacer Es ir pegándole con el Tera Bueno, es que este Tera No hay tantos lobos No hay tantos depredadores Tan rápido Y ya pues Sería tener suerte Tú Porque no tenemos todavía Un animal Que... Que nos pueda defender En plan... Que pueda defender A lo que queremos Tamear Sí Para eso En teoría Necesitamos primero Los argentavis Un 130 Estoy viendo Que se está peleando con algo No sé con qué Pero un 130 Pero... Y le quita 100 de vida Tú Cada toque Y le pica Regeneración rápida Tiene el 55 Para broma Vale Vale Rhinoceronte al 150 La madre que lo varía Ulanus Das o no? Sí Arrastramos 130 Eso Es que Tampoco Vemos si Los otros Estaban Bueno, están vivos Mira el dragón Se han cargado el dragón Sí, sí, sí El dragón Estaba a nivel 15 Eso estaba mortísimo Tío, con el 130 Nos valdría Es que está guapísimo Si el 130 El rojo Está guapísimo Pues no lo sé Es que a ver Yo soy capaz De sacrificar niveles Por... No, el rojo Por físico Yo soy capaz De sacrificar niveles Por físico Sabéis Tampoco Es que el otro Es feísimo Es más feo Que pegarle un padre Tú Creo que es nivel 55 El... Sí, sí Yo creo también Le echo ya zoom Y sí Bueno, cógeme Vamos a seguir buscando Venga, monte Pero mira A la dirección Donde están Esos dos mamos No sé si los ves Subiendo la colina Eh... Las de allí antes Sí, subiendo Subiendo la colina Pero no donde estaban los... Acá, dices Un poquillo más Para la izquierda Ah, vale Y vuela un poquillo más alto Para poder llevar Para abajo Por favor Vale Otro Al 95 Bueno, pero es que Es más feo Que pegarle un pie Vale, allí Un 145 Derecha, derecha, derecha El de a derecha Ese 145 Ya sabes Lo arrastramos a esa zona Y... Y pone el... Ten cuidado Ten cuidado Que no nos sigan Los de a donde Eso Los de a donde Eso Espérate, espérate, espérate Si le lanzo un dardo No le pegue, no le pegue No, no, no Si viene, si viene Tendría que venir No, no, no Es que muchas veces Se queda empanado Ahora mismo tengo tu uña No, no Que nos van a ver Los de a donde Van a bajar abajo Y no creo que No hay nada Ahora mismo nada Que se los cargue Porque recuperan vida Muy rápido Espérate Hostia, hay un 140 Allí a la derecha Eh... Bueno, por... Ahora... Vamos primero por uno Vale Espérate, espérate, espérate Es que todavía no está Tío Gira un poco Espérate, le digo hola Le digo hola Esa es, venga Hola Ahí Llévatelo, llévatelo Llévatelo Ha pasado de mí Como de la mierda Pero como de la mierda Ahora mismo no estoy viendo nada Pero ha pasado de ti Ahora, ahora, ahora Todavía me la llevo yo Espérate Ahora, ahora Está viniendo, está viniendo Lo estoy viendo de cara Vale, vale Espérate, espérate Espérate que lo perdemos Espérate que lo perdemos Willy ¿Le podré pegar una? Es que creo que te doy la uña Tú Tú pégate por si acaso Toma Se la ha llevado Se la ha llevado Dale Eh... Vale, ten cuidado Que me come Me ha comido Que me come Que no, no Que me pega Que me pega Ya serio Que me quita Que me quita un cuarto de vida No te pongas a hacer tonto Tampoco Vale, se la ha llevado Te lleva mil de torpo No te muevas No, no gira No gira No gira Ahora no gira Estamos cerca Ten cuidado No te vayas a la zona esa Mantente por aquí Por la pradera Voy a tener que subirme El gama Dentro de nada Es más Me lo voy a subir ahora Un momento Ten cuidado Que no me comas Vale, ya está Perfecto Cuide Avísame cuando vaya a girar Te doy la uña Ahora mismo Hostia Le pegan el ala No sé cómo Espérate Ten cuidado Que no atraigan Los de addon Y todo eso Que ese bicho Es que me da Un cague que te caga No tiene niña de torpo Eh Baja para abajo Tira para el otro lado Tira para el otro lado Tú el torpo Déjamelo a mí Si el juego Es que si me sigue Ya está Ya está Ya está El juego Es que si me seguía La cara Vale Cordero crudo 8 En 8 come Vale, vale No te lo llevas No puedo pegarle No puedo Te doy a ti Está justo de lado Creo que está huyendo ya Está huyendo Está huyendo No, no, no Pero que no te va a atacar No te va a atacar Ya, ya por eso Me pongo delante Para que la puedas pegar Joder macho Vaya 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 Cuidado Cuidado Corre Que viene a por mí Que viene a por mí Joder Te he dado Vale, bien Perfecto Menos más que hay uno Que nos manca Tío De vuelta a dar Se me ha bugueado Mi arque De vuelta a dar Ya está Ya está Ya está Vale, vale Tienes tú el cordero No seré yo el mejor No, mierda Se ha dormido muy cerca De esta zona Igual, igual Si veo algún depredador Pues cógeme Lo intento de llevar Vale, bien Lo bueno Hay aquí dos brontos Hay aquí dos brontos Vale, vale, vale Esto fluye Esto fluye Esto fluye Tienes tú la comida No, pero no le metas la comida Todavía ¿La has metido? Dámela No, no, no Dámela Déjala Déjala Métela en el bicho Toma Te la meto en el tercero Por si acaso Que lo que vamos a hacer Para que se te ame rápido Aguantarnos Una a ocho Comidas ¿Cuánto come este? ¿Ca 50? ¿O 30? Cada 50 ¿Ca 50, no? Todos son cada 50 No, no, no El anquilo no El anquilo es 30 Pues el anquilo es rarito A lo mejor por el ser vivo O algo, yo que sé Tal de Y come vallas No come carne Todavía viene el diplodoco Y me jode el día Espérate, voy Voy a atraer No, no, no Si da igual ¿A atraer? ¿A qué? ¿Para el diplodoco? Una mierda Tú vas a poner al argentavis Cabrón Te lo estoy viendo Déjalo Déjalo vivir tú Si es que le estás dando un por culo Si es que estoy yo por matarte En vez de al argentavis Si es que Es que le estás dando un por culo Déjalo vivir tú Déjalo Que todavía a este le queda Para comer Si son 50 Y todavía no ha llegado Va a poner 78 Déjalo vivir No ves Se va a poner a pelearse con el bronto Y es un 140 No es por nada Pero te quedas sin argentavis Que no Pero a nivel tan bajo Si vuelo a nivel tan bajo ¿Quieres que haga eso? Vuelo a nivel bajo Y tú le pegas desde abajo Flecha O sea, flecha Dardo Si quieres Y así no me duerme Al recién incorporado No se va a dormir No, no, no se va a dormir Mira, tiene 5800 Perdón Tiene 5800 de torpor Seguramente suba más el torpor Pues tú todavía Como si fueran dardos de show Me lo duerme Y se lo come Un triceratops Dardos de show Una pica eléctrica En un tortazo Te revienta Míralo, míralo Has cogido el más feo Cabrón Has cogido el más feo Mira que este es feo El que tengo aquí Pues el tuyo es más He cogido el de más nivel El más feo El más feo que había Mira cómo anda Es que hasta el andar Este lo tienes Eh Eh Fuf No, es que nombre te pongo Es que esa es la A la arica Eh No, tío Él tiene una relación estable Con Juanita, tío Mira, a la arico O Gertrudis Yo la veo cara de Gertrudis Mierda Oye, me está mirando Me quiere comer Mira, así Perfecto, sí Gertrudis Así, mal escrito Ole, mi niña Ole Vale A ver Voy a la casa Vente Vente Que tienes que dejar Mierda ese Que va a venir En el mejor Al arico Que es más seguro Para todo Vale No, la montura De Argentavi Era aquí mismo Pero claro Necesitaré Un huevo de cosa Hostia Gitina tú Vamos a matar Las tortugas Porque necesito Bastante No tengo Tú Mira a ver los bichos Si hay algo de gitina De cuando no hemos cargado A los Bichos estos A los Fua No, el doctor También no Aquí tiene que haber algo ¿No? Si hay gitina 15 Nada más No hay nada aquí, tío Y aquí Aquí lo mismo He abierto dos veces El mismo Bueno, aquí están los solos Nada más Qué asco, tú No tiene ningún Tera, tío A ver si aquí hay En el inventario Bueno, hay 8 Tampoco No me sacan de pobre Tengo 120 120, tío Son 175 Otra carga Mira, el 140 Me la cargo A tomar 20 Ya me Da igual Esa te da menos Quédate en el suelo Ya me Buffo más nada Ahí está, ahí está, ahí está Ahora aquí toma Ahora aquí toma Bueno, como la estamos poniendo Ten cuidado Ten cuidado con el pronto De atrás Ya, me estoy tomando Que nos metes una Que no queremos otra Vale ¿Cuánto tengo? Me tiene que dar Me cago en la verga Me faltan 4 Pues Aquí hay uno Nivel 25 ¿Esta qué nivel es? Nivel 140 Ah, está en el agua Hija de perra Esta, 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 esta Esta mismo También es 140 Pero da igual Entre los dos Lo hacemos rápido Ten cuidado Que el agua te baja Y has pasado justo al lado De la orilla Sí, sé que lo sabes Pero parece que no Muchas veces Por las cosas que hace 346 minutos más tarde Pa' casa Ya lo tenemos Vámonos ¿Parado? Vaya, me ha bajado He arrancado justo en el mismo momento No te lo lleves Anda Has visto siguiendo a Juanica Eres un normal Trae Pero usa el grappling Que me da igual Usa el grappling Pero pa' que me lo para ahí ¿Llámalo? Tío, que no sé Me cago en tus muertos ya A la montura del niño Bueno, de la niña Hecha Venga Haga la mía Es verdad Me cago en la puta Bueno, para el siguiente capítulo No, ahora lo tameamos, coño Y ya está ¿Tú qué quieres? Que haga 70 episodios Hazmela ¿Tú qué quieres? ¿Que haga 70 episodios o qué? ¿Pero le subo oxígeno? ¿Tú sabrás? Tira, anda No me dejas bucear, tío Si no, estaría guapísimo Bueno, de aquí a que llegue Espérate De aquí a que llegue Todo lo ha tameado Te ha hecho una casa Tiene cuatro tiras Me cago en la puta ¿Era pa' acá? Sí, era pa' acá Era pa' acá Te puedo orientar perfectamente por la brilla Ya, pero era pa' acá Era pa' lo plano Ahora, en estamina te reviento Que lo sepas En estamina te hundo el pecho Pero que tú has venido con toda tu estamina Yo ya he dado 30 vuelos Pero te reviento en estamina Vuela mi pa' A ver quién se ha causado Pero es que con el... Por cierto, la gentabi Ah, sí, tiene ataque ¿Qué ataque es? Ah, cogerlo, ¿verdad? Sí ¿Con qué? ¿Era con la C? ¿O con qué? Espérate Con el click derecho ¿Que me sigue? ¡Oh! Fuera Una mierda, no he cogido a nadie ¿Un gallinimo no puedo cogerlo? Sí, no Sí, puedo coger un parasaurio Venga, que llevo ya dos mil de estos po' Sí 50 mil Que sí, coño Dos mil trescientos Que te lo... Que le está matando Tú eres tonto, tú No dejes que pegue, tú Le está matando Eh, alarico Vida Un... Ciento cien mil De... Ciento cien mil, sí ¿Quiere cogerlo, tú? Madre mía Que vamos a ver Tiene novecientos de vidas, tú Y tiene mil quinientos, en teoría Déjame recargarse Ya está Me sigue a mí, me sigue a mí Sigue, sí Dale, métele, métele, métele ahí Métele ahí Que más o menos corremos lo mismo Pero no te vayas Eh, me come Y es que no quiero que se... Un carno, un carno Un carno, un carno Un carno ¿Dónde? ¿Dónde? De tu derecha Y mira, va por el... Pronto Madre mía Eh... No puedo ayudar al pronto Me pega Me va a matar Me va a recentar Hijo de... Mira, me mata Si es que... Madre mía Qué bien ayuda, eh A veces Qué bien ayuda No sé qué quiere que te ayude Si te pone ahí Tú, me cago en tu puta madre Deja, deja... Hala, ya le he pegado Altera, sin cara Tío, madre mía Madre mía, tío Voy con Juanita No, si me lo matarán Al fin A todos No, tío El agarico va a morir Pero llámalo Madre mía Lo he cogido A un cuarto de vida A un putísimo Cuarto de vida Porque sabes Que todavía No me da el este Para llamarlo No me digas El por qué No lo has llamado Porque a mí no me sale Instintivo No he jugado tanto No me sale Y el carno No sé si va a sobrevivir El carno se lo ha comido De puta madre Bueno El argentavis se está peleando con un triceratum Yo creo que gana Perfectamente Hay un tiras También Madre mía Se ha liado pardo No lo veo Vale Creo que está más o menos bajando Para donde el tiras Que lo malo Ten cuidado Ten cuidado El tiras baja El tiras baja El tiras baja Ven, anda, coño Que vas muy lento Hijo puta Vamos Ven, anda Cáete aquí Y líate a ¡Hostia! Me ha dado, eh Me ha dado Me ha dado, me ha dado Qué susto me ha pegado el cabrón Menos más que tal 60 Vale Ya se va a liar espalda Con el Eh Súbete hasta el hombro Cógeme Y le meto el último dardo Súbete A Juanita mismo Que es que yo tengo Argentales Cógeme Dale justo al derecho Ya, ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Vale Primero atráemelo a la zona Donde tú quieras Porque date cuenta Está el carno por ahí Suelto Igual aquí Por aquí mismo No lo veo No lo veo Espérate Ha ido para abajo ¿Sabes? No De atrás De atrás tuya, hijo mío Que se ha acabado de Le he dado Está dormido Joder, macho Es una máquina Donde pongo el ojo Vale Si le has dado un dardo Le meto yo 30 Pero el de El de la gracia Vale Me quedo aquí con el carno Para por si viene ¿Sabes? Ok Una hora después Una hora después Se me ha liado Se me ha liado No Es que La ha pegado La ha pegado La ha pegado Muy muerta Ala No sabía que estaba Otro por ahí Es que era especialista Sí, la verdad que sí Joder, si la ha bajado Pero si un DC Si no ha comido Le sigue bajando Sí, le sigue bajando Hasta que se le quite La inconsciencia 46% De efectividad De goma ¿Qué dices? Ahí por la raza 478 Se queda Oh 177 477 Toma Te lo compenso Aquí tiene Un caballo Tío Me cago en mi muerto Cago Qué manera de liarla Yo digo No me echará tan para atrás No Es que no Te ha enganchao No tengo enganchao Pero te he puesto una mierda Esta Una lucierna Que pasa Ay, otra Ala He sido 200 Ahora Me veo una Bueno, ya ninguna Me cago en mi muerto Y claro De aquí a que coma Gilipollas No me bajes Que me he partido Los tobillos Gilipollas Ven Pues bueno La he liado Mucho Y aquí nos vamos a quedar Porque este Este va a tardar Lo suyo En tamearse Lo bueno que pueden hacer Hijo Bueno Ese va a salir Como haga Hijo Esconde Ese va a salir Monde Bueno Pero hijos Son Así que Hasta aquí El capítulo De hoy Ya estamos Es que esto es normal Tú Bájame No, no, no No me bajes No me bajes No, no, no Gilipollas Voy a morir